Música Buenas tardes amigos y amigas de TV Pública Paraguay Solo les quería felicitar por su primera semana de edición Pero detrás de toda felicitación existen sugerencias Primero, que la periodista Juanía Hablante, Doña Perla Álvarez Hable en castellano y que sea una bilingüe coordinada Dos, les pedimos a Marcelo Martínez y a Augusto Santos Uno, director de TV Pública Paraguay y el otro director de la SICOM Efectivamente, que instalen repetidoras Y mi sugerencia principal Que todos, cada uno de los contenidos Que sean en lengua de aní Por lo menos, sean doblados al castellano O en su defecto, subtitularlos Esta es mi sugerencia para la segunda etapa De TV Pública Paraguay Que Dios, por la intercesión de San Francisco de Sales De San Roque González Santa Cruz Compañeros Márquez Y por la Inmaculada Virgen de los Milagros de Cacpe Que logren esta y más sugerencias Muy buenas tardes ¡Gracias!